Mi experiencia está siendo muy buena, en realidad lo que me llevo yo son la posibilidad de estar con profesores de altísimo nivel. Los materiales son muy buenos, la plataforma funciona muy bien, generalmente todo lo que dan en clase te lo suben a la plataforma, entonces no necesitas estar tomando apuntes todo el tiempo, pero siempre tenés el material a disposición. Está dividido en ocho módulos, cada módulo tiene un trabajo práctico final, la mayoría son individuales, algunos son en grupo, pero lo bueno es que te permite sacar en blanco las cuestiones que más aprendiste y aplicarlas a un trabajo práctico. Las visitas me parecen, la verdad que aportan un poco el trasfondo que por ahí nos lleva a saber en clase, o sea la aplicación de los materiales teóricos que vimos. La última vez fuimos al Partido Socialista Europeo y bueno, nos recibió todo el equipo de comunicación digital, nos contaron un poco cómo lleva ahora mismo la campaña y bueno, eso claramente le da un plus al máster increíble. Nos fuimos a Bruselas, creo que fue en enero y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena porque fuimos a visitar la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, hablamos con periodistas y la verdad que funcionó todo bárbaro, paramos un hotel muy bueno, también salimos en la noche, conocimos, fue una mezcla muy buena. El máster me pareció muy bueno y no me canso destacar que los profesores que hay son increíbles, yo justamente estaba buscando esto y alguien busque algo similar le recomienda este máster.